Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana los voy a traer a la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 George Sands, Emilia, Agatha Christie, Jane Austen y como que son colecciones pasadas pero vean aquí está también todo lo de creo que esto es la de filosofía sí y bueno otras que ya tienen más tiempo pero vean los precios están súper económicos que está la de mitos nórdicos y si tienen algunos tenemos aquí la colección de Mirlo, ah no es fractales 250 leyendas mexicanas los tres mosqueteros marques de sade movidik vean está que todo mundo está buscando orgullo y prejuicio yo no tengo ninguna de esta colección pero no están a mal precio no creo que son una buena opción para los que no han podido juntar novelas eternas George Orwell vean a los Huxley y acá está Franz Kafka hombres borrascosas Mary Shelley vean esta de crimen y castigo Edgar Allan Poe narraciones extraordinarias ahí está H.P. Lovecraft oh vean esta Emma miren la portada está en este stand ya casi en frente de el palacio vean cuántos libros tienen y acá hay otras colecciones como de hombra completa vean está las mil y una noche Ulises otro de Edgar Allan Poe Che Guev los miserables vean está aquí el box set mil pesos son los tres tomos y los que ya les había mostrado en otros videos Mark Twain los hermanos Karamazov bueno esto ya los habíamos visto en otras ferias y vean estos están súper súper económicos son un montón de clásicos Sensatez y Sentimientos Mansfield Park 20 mil leguas de viaje submarino cinco semanas en globo las aventuras de Tom Sawyer Gulliver el golem metamorfosis vean de 30 pesos aquí hay otras colecciones esta es Orgullo y Prejuicio igual en tapa dura vean está chistosa la la editorial y creo que se trae algunas ilustraciones bueno vean son chiquitas ah miren aquí hay una aquí tienen otra ilustración vean otra vean está súper súper bien digo no soy fan de la portada pero se ve buena la edición también está el Necronomicon y vamos a ver si está también bien ilustrada por acá está el arte de la guerra el diario de Ana Frank y acá está todo lo de Emu que ya les he mostrado varias veces a precios muy muy económicos vean un montón de títulos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las Flores del Mal. Acá están Mujercitas. Según dice aquí que es texto íntegro. No sé muy bien si confiaron, ¿no? Pero vean, son bonitas las ediciones. El Buscón, Don Juan Tenorio, El Anticristo, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Están interesantes estas. Están lindas. Y pues acá tenemos mucho de Cuento Infantil. Miren, en Sexopiso tienen una sección de libros con 50% de descuento. Para que vengan a buscar algo interesante. Hace poco les mostré varios libros que compré de esta editorial. Entonces seguramente encuentran algo. Aquí está la casa. En el canal tengo reseña de este cómic. Y me gustó un montón. Y vean aquí. Aquí tienen bastantes disponibles. Por si lo quieren comprar. Y esto lo tiene Ale. Pero no sé si ya lo leyó. Miren, ese se ve interesante. Arte, Literatura y Revolución. Y vean, aquí está Casas Vacías. Súper, súper lectura. Aquí está también lo de Vivian Gornick. Este todavía no lo tengo. Pero aquí está. Algunos títulos de ella. Ted Chiang. Vean, este también es el que les enseñé hace poco. Que ya tengo muchas ganas de leer. Pero todavía no se me hace. Pero vean, aquí también está disponible. Miren este. La tienda de antigüedades. Este casi no lo había visto en ningún lado. Es de nocturna. Y dice que está en 859. El libro de André Izquierdo. Aquí tienen varias cosas de nocturna. Que creo que solamente las ven en el sótano. El castillo en el aire. Este, aunque lo había visto en físico. Está en 399. Aquí están los de ciega. Vean, bueno, solamente está el primero. Y este también de Cuento de Navidad. Se ve súper bonito. Está ilustrado. Ya la vi por dentro. Y están muy padres las ilustraciones. Este está en 387. Miren estos rompecabezas. Están bien bonitos. Tienen varios diseños. O de Chucky. Y aquí también tienen todos estos libros de Deka. Que son los que les he contado. Que tienen muchísimos, muchísimos temas. Vean, aquí está sociología. Ecología. Medicina. Y esta de acá, no sé si es de la misma editorial. Pero también se ve muy interesante. Tiene un prólogo de Lucy Worsley. Este no lo había visto nunca. Y sí, sí es de Deka. Vean esto. Vean, ni siquiera cabe en el encuadre de la cámara. Y estas son como ediciones más pequeñas. O sea, como resumidas un poco. Las que les he mostrado son las versiones más grandes. Que creo que son como estas. Sí, son estas. Y vean este. Dinosaurios y vida prehistórica. Se ve muy chido. $1,150. O sea, aquí tienen otros de... Antologías de animales extraordinarios. Oigan, estos no los había visto. Se ven súper, súper bien. Vean, este cuesta $579. Lo malo es que no hay ninguno abierto para que se los pudiera mostrar. Vean, en tapas duras. Ahora sí ya hay. No me acuerdo cuál es el que estuve. Creo que este era el que no encontraba en ningún lado. Ya, ya tienen disponibles. En tapa dura y en tapa blanda. Aquí tenemos algo de alianza. Están estos de... En tapas dura. H.P. Lovecraft. Ay, es que están altos. Vean, Edgar Allan Poe. Y el de vampiros. Tienen también de las hermanas Bronte. Víctor Hugo. Moby Dick. Estas son otras ediciones. Ah, miren, vean. El que yo me compré en la Casa del Libro de España. Es el de Mary Poppins. Y la segunda parte. Es la misma edición. Es la más reciente, según yo. Y acá están estas otras ediciones que son como un poquito más económicas. El Señor de las Moscas. El Guardián entre el Centeno. Y bueno, para buscarle ahí, ¿no? Por si se quieren dar una vuelta. Es el stand de La Ruz. Y acá está Alianza de Novelas. Circe. Y la canción de Aquiles. Y miren nada más lo que tenemos por aquí. Acal. Me han estado preguntando por mi edición anotada de Mujercitas. Es de este editorial. Y de hecho, vean, está acá. Mujercitas. Y estas son las otras que les contaban. Hermanos Grimm. H.P. Lovecraft. Los cuentos de Hans Christian Andersson. Huckleberry Finn. Peter Pan. Sherlock Holmes. Y acá está Alicia. Esta es la otra edición que había visto hace tiempo. De Alicia anotada. Vean. Aquí tienen todas. En un solo lugar. Drácula. También de Acal. Hay otros clásicos. Como Stendhal. Mary Shelley. Fitzgerald. Acá abajo también. Rojo y Negro. Vean. Virginia Woolf. Con la señora Dalloway. Sola. Tienen varias. Y también otras. Como más de bolsillo. Aquí si encuentras todo lo clásico de los clásicos. Y estos son como de historia. Ya les he mostrado otras de estas colecciones. Donde puedes ver como la historia de Europa por diferentes etapas. Bueno. No solamente de Europa. Pero por lo regular siempre son eurocentristas de este tipo de colección. Pero bueno. Igual por si se quieren venir a dar una vuelta por acá. Están estas. Esto de acá. También algo de historia de Simón Bolívar. Algunas otras personalidades. Como Trotsky. Fidel Castro. Thomas Jefferson. Y hasta Jesucristo. Y por acá tenemos un stand de segunda mano. Pero vean que bonito. Nada como la segunda mano. También venden creo que los cuadros. Están muy bonitos. Vean esas flores de allá atrás. Y esos paisajes. Allá atrás está París. Y a mi mamá le encantaría este detalle. Miren. Yo necesito este libro. Y este editorial también tiene este que me han preguntado dónde conseguí el ocultismo. Aquí está en el stand de Blume. 555. Creo que es un buen precio. Ah y también está este que también conseguí hace un tiempo. En sótano. 1065. Y este sí no lo tengo. Vean. Todavía no tengo ganas de comprar esta. Es La muerte y el más allá. Vean acá está. Breve historia del cine. Ah miren. Ese también lo compré hace tiempo. También me preguntaban por él. 590. Y no había visto que hay de otros. También está. Historia de las mujeres artistas. De la novela. Del cine. Y del arte contemporáneo. Se ve muy muy chido este. Y miren a dónde llegamos. Por fin. Después de tanta vuelta. Ahora sí vamos a ver qué trajeron nuestros amigos. Aquí está Charles Dickens. Me han preguntado mucho por esta edición. Y sí. Si la traen. Vean. Está en 655. Acá está todo lo de poesía. Vamos a escoger uno. Por ejemplo. Los de Charlotte Pronte. Poemas de Courier-Belle. Están en 565 pesos. Y acá está todo lo de contemporánea. Vean. Aquí está La buena esposa. 565. Y acá arriba está Clásica Mayor. Este de cuentos de detectives victorianos. Está en 985. Ya con descuento. Y por acá. Vean nada más que chulada. Está Orgullo y Prejuicio. En 955. Ya con descuento. Estas ediciones también que tienen de tela. Vean esto. Y por ejemplo. Este es Manfield Park. Está en 985. Por eso no tengo ninguna de la biblioteca de Jane Austen. Pero están divinos. También está por acá. Juicio y Sentimiento. Y Emma. En Clásica Mayor. Todo esto también es Minus. Vean. Aquí es el que yo les enseñé hace poco. La pequeña Dorit. Jane Eyre. Shirley. Vean Shirley. Shirley de Bronte. Está en 505. Que tienen muchísimo siempre. Y no sé ni por dónde empezar a mostrarles. Vean. Yo quiero leer este noviembre. El libro de las brujas. Por si alguien se quiere animar a leerlo conmigo. Está en 835. Los reflejos de la luna. Vean las cartas de Shoton. De Jane Austen. Este también lo necesito ya. Porque. Este sí. O sea. Son las mismas cartas que ya tengo. Pero pues. Con otra traducción. No está de más para la colección. ¿No? Allá arriba está. La Feria de las Vanidades. Middlemarch. Y. Dostoyevsky. Ana Karenina. El que estoy leyendo. Es la edición que estoy leyendo. Y acá ya está. Acá ya está. Lo que les contaba. De la colección de pequeña y grande. Vean. Aquí está David Bowie. Bob Dylan. Están 480. Están estos. Están estos. Incluso está aquí Bruce Lee. Y este. Este. Es el que les digo que está muy muy padre. Pequeños grandes gestos en el arte. Cuesta 480 también. Pero este. Está increíble. También tienen muchísimo de infantil. Yo casi no les hablo de infantil. Porque yo casi no leo infantil. Pero también tienen muchas opciones. Ah. Estos son los que les decía. De las ediciones en pequeñito. Están en 305. Y pues son los mismos personajes que tienen. En estos que son más grandes. Pero más chicos. La edición de. Viaje al centro de la tierra. Editada por. Distribuciones y fuentes. En tapas duras. Por si se quieren hacer de ella. Según yo trae ilustraciones. Sí miren. Trae ilustraciones de Edward Drew. Ya les conté un poquito de este ilustrador. En el video de grabado. Por acá está Rara Abis. Un montón de autoras. Que tengo aquí por leer. Pero ahorita mi favorita. Es. De Stevenson. Leí Villa Victoria. Y me encantó. Así que. Esta trilogía de la señorita Bunkle. Son los que voy a estar leyendo. Muy pronto. Y tiene otros mismos. O sea la misma autora. Libros que suceden. Como en la misma línea temporal. Que esta trilogía. Pero ahorita no los encuentro. Pero bueno. Está aquí. Vean Villa Victoria. Es el que leí hace poco. Ah este es el otro. Las cuatro gracias. También sucede en esa misma línea temporal. Pero ya se concentra en otros personajes. En esta novela. Y este también ya se los enseñé hace poco. Francis Hudson Burnett. Todos los de Daphne du Marier. Ven aquí está el río del francés. Creo que ahorita están agotados ya algunos números. Pero bueno. Pero bueno. Igual hay otras cosas que leer. Este también tengo muchas ganas de leerlo. El de Amada Lidia. De H.E. Bates. Y es que son varios. Son varios los que quiero. Ah estas son novedades. El de Harriet. Y el de Leijastra. De Caroline Blackgood. Veo que muchos booktubers en España están leyendo este libro. Y dicen que está muy muy bueno. Todavía no lo sé. Igual está muy cortito. Ah y vean. Este tiene tiempo que lo quiero leer. El de Los Caballeros las prefieren rubias. Y viene la segunda parte. Pero se casan con las morenas. Vean Ita Luz. Y este está en $415 ya con descuento. Que me habían estado preguntando que si estos eran más baratos que las otras colecciones que Alba. Y pues realmente no. O sea porque es el mismo trabajo. Simplemente es que pues es otro tipo de edición. Porque son otro tipo de clásicos. Pero los precios van más o menos como por la misma línea. Y por acá está lo de Reino de Cordelia. Que todavía no tienen mucho. Pero que ya tienen algunos. Mira está Blancanieves. Don Quijote de la Mancha. Y por acá nos encontramos también con un poquito más de Alba Contemporánea. Creo que lo que yo he leído ya estaba del otro lado. De lo que les puedo comentar. Pero este también me interesaba. Vean. Cuando éramos hermanas. Recuerden que Distribuciones y Fuentes también tienen muchísimos libros. Como libros de textos. Libros para universidades. Para universitarios. De temas como también científicos. También tienen muchísimo infantil. Y pues vean. Está bastante extenso el stand. Y ahorita les voy a decir las promociones que tienen. Porque me dijeron que sí. O sea ya vieron que tienen algunos oficios muy buenos. De este Alba y todas sus colecciones. Pero pues igual para que sepan también de las otras. Los otros títulos que también van a tener descuento. Los otros títulos que también van a tener descuento. Los otros títulos que también van a tener descuento. Los otros títulos que también van a tener descuento. Los otros títulos que también van a tener descuento. Los otros títulos que también van a tener descuento. Gracias por ver el video. 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 Este también lo quiero. 695, es de ciruela. Y aquí están, vean, algunos de los Moomin. O sea, yo tengo súper pendiente comprar un buen de los Moomin. Nada más tengo el primero y el segundo. Pero vean, qué bonito. Son libros ilustrados. O sea, son los libros originales de los Moomin en español e ilustrados. Vean nada más esto. Clarice Lispector. Sé que tiene muchos fans por ahí. 495. Vean, me preguntan también mucho por dónde compré este de Edith Wharton. Cuesta 115 pesos. Y tienen así varios. De varios autores. Edith Wharton, cuentos completos. 480. Está súper bien. Ah, y vean este también de Edith Wharton. Escribir ficción. 125, oigan. Está muy, muy barato. Vean este de Marie Curie. En el país de la ciencia. 345. Este se ve muy bueno. Ah, vean los libros de Raquel Brune. No había visto nunca los tres juntos. Es Hermandad. Rituales. Y Equilibrio. También el de Chicas Salvajes. Están en 430. Y estos de Raquel están en 400. Miren este. A ver si regreso por él. Se ve bastante bueno. Les dejo aquí la reseña. Habla de, bueno, del grupo. Y las mujeres detrás del grupo. Dice que... Esposas, novias, novietas, amantes, colegas, amigas y otras varias. Está muy bueno. A ver si no se me cruza otra cosa. Igual. Y sería una buena opción de compra. Esta edición del Padrino. Me gusta que no es la chiquitita. Aquí está lo que yo venía realmente a buscar a la feria. Que es toda la colección de Vindictas. Obviamente no me lo voy a llevar todo. Pero voy a leer a ver qué sinopsis me llaman. Y es que vean, son varios libros. Y también están estos otros de esta otra colección. No sé si es otra. También es de la UNAM. Pero se ven muy buenos. Yo me voy a llevar este de El Ataque de los Zombies. Y tal vez... ¡Fuerte! Miren, en Edelvives tienen todo esto con descuento. Dependiendo de algún detalle que tenga cada libro. Pero, por ejemplo, está este de María Antonieta. 340. Estos de Peter Pan. 400. Vean, Carmila. 350. Pinocho. 380. Sí. Y así como varios. A muy buen precio, la verdad. Vean. Alicia, 450. ¿Qué onda con esto? ¿Ya habían checado este libro? Vean. Androide Karenina. No sabía de la existencia de este libro. O sea, si Jane Austen y Zombies les sorprende, esto está también muy loco, ¿no? Vean la portada. Está increíble. Hay que investigarlo. Para mi amiga Ati. Ya me dijeron que están en 150. Si pueden venir por su libro de Moomin, aprovechen porque yo lo compré más caro. A mí me costó como 300 pesos. Y la verdad es que están muy padres porque es la primera y el segundo tomo de todos los cómics de los Moomin. Son como 7 o 8 libros, pero solamente dos están en español y son los que tienen aquí en Gustavo Gili. Entonces, está muy bien el precio. Y miren, estos son los libros que utilizo para hacer acuarela. Este es el primero y ahora después quiero pasar con este, el de armonía de colores para artista. Y tiene ya otro de técnicas mixtas, pero creo que todavía no está aquí. Según yo ya salió también en español, pero todavía no lo veo por acá. Lo principal es el lenguaje por mi lado. En este stand de la Casa de la Lectura tienen el libro de Ati. Hace poco les hice una reseña. Y este es el nuevo que vi que estuvieron anunciando de la mosca puberta. Y no había visto que también tienen estos de Gala Lambeau. Hola, ya estoy en mi casa un día después de la Feria del Libro. Porque es que la verdad, ayer llegué agotada y ya no me dio tiempo de grabarles qué es lo que había comprado. Vamos a empezar con una de las bolsitas. Según yo no iba a comprar tanto y sí terminé comprando bastantes libros. La mayoría en oferta, pero pues sí, más de lo que esperaba. Y por allí también unos encarguitos. Igual se los voy a mostrar para que vean. Vamos a empezar con esta bolsa, que es el encargo para una amiga. Estaba este de los Moomin. Es de la colección de los cómics de Moomin. Estaba en $150 esta edición. La verdad es que estaba súper económica. Conviene bastante porque yo con promoción hace unos años lo conseguí como en $300 pesos. Y vean, $150, dice mi amiga Ati, que es a quien se lo conseguí, que ella lo compró en $600 allá por sus rumbos. Entonces estuvo súper bien el precio. Y también ella me pidió este, que es un libro para colorear, pero de los Moomin. Es de la misma editorial que el libro de cómics. Así que yo creo que va a tener imágenes muy bonitas para colorear. Simplemente vean la portada, está súper chulo. Y también acá, estos son los que estaban también bien, bien baratos. Digo, son más chiquitos, pero está súper. Este es el de, igual de ese cómic, Moomin se enamora. Creo que de este también hay una caricatura, no sé si es película. Pero está así más delgadito y este costó $50 pesos. Yo este no bajaba de $200 pesos. En serio, estaban carísimos. Y vean, aquí consiguió mi amiga este. Yo también quería comprar uno, pero a ver si regreso a la fila en estos días a comprarme uno. Y es que sí tenía muchas ganas, pero ya había comprado muchas cosas. Así que ya no quise gastar más. Lo que sí es que sí me compré uno de estos, que es los Moomin en La Riviera. Este costó $150, pero es que vean, es un poco más gordito. Este creo que sí es la misma historia que la película que salió hace poco. Ya les había contado también de esta historia. Y me encanta, me encantan todos los dibujos que se utilizan en este cuentito. Todo esto lo conseguí en el stand de Gustavo Healy. Así que aprovechen, porque en serio que todo esto de los Moomin siempre está bien caro. Esto es lo que conseguí en distribuciones y fuentes. Es el libro de la señorita Bunkle de Stevenson. Ya les dije que acabo de leer a esta autora y me encantó. En serio, yo quiero leer ahora todo lo que tenga escrito. Yo creo que si les gusta todo lo que es Jane Austen, un poco Elizabeth Gaskell. Es como mucho esa vibra, pero un poquito más contemporáneo, un poquito más moderno. Porque es de principios de este siglo XX. Entonces imagínense como 1910, 1920, 30, más o menos. Esta historia no sé bien en qué momento sucede, pero por ahí va el momento de la historia. Y esta es una trilogía, entonces este es el primero y por eso fue que decidí tener este. Y les digo, hay otras historias que suceden alrededor. Porque creo que este ya lo tiene agotados y fuentes. Pero igual pueden ir comprando los otros libros que suceden alrededor de esta trilogía. Que más o menos tienen los mismos personajes para ir probando a la autora. Pero en serio no se van a arrepentir. Pruébenla aunque sea un libro de ella. Y créanme que si les gustan las autoras que les estoy comentando, lo van a disfrutar. Aquí les dejo un poco de lo que dicen los medios de esta autora. Y es que en serio, está increíble. Estos los compré más a ciegas. Porque por ahí había visto una reseña de Nena Monstruo. Donde hablaba de este libro de las elegantes. Y se me antojó bastante. Todos estos libros que compré son de esta editorial. Es como una editorial independiente que se llama Paraíso Perdido. Pero me gustaron mucho sus ediciones. Tanto por la sinopsis, por lo que nos cuenta. Como por las portadas. Me gustó mucho cada uno de los libros. A pesar de que son independientes, la verdad es que se ve bastante bien cuidado todo el trabajo editorial. Y vean esta portadita, me encantó. Aquí les dejo un poco de lo que dice que se trata. Por si les da curiosidad. Este es por el que yo iba. Pero aparte me llamaron estos que se llama Esto no es una canción de amor. De Abril Pozas. Vean es de la misma editorial. Me gustó la portada. Me llamó la atención por lo que dice aquí la sinopsis. Se las dejo igual para que la puedan leer más detenidamente. Pero igual siento que es como una historia que le habla un poco a las mujeres. Y que bueno ahorita que ando muy gustosa por leer escritoras. No sé si ella es mexicana, pero por lo menos sí latinoamericana. Pues a ver qué nos dice. Y también este libro lo mismo. Leí la sinopsis en ese momento. Y me gustó bastante. Me gusta cómo escribe Olivia Terova. Cómo relaciona la cultura pop con la literatura y con la política. Y con algunas sensaciones y sentimientos que atraviesan el pecho a las escritoras y escritores de mi generación. Su primer libro, este Un lugar seguro, lo he subrayado casi entero. No hay página sin una buena idea y tampoco la hay sin una prosa limpia y radiante. Me gustó, me gustó lo que se dice de este libro. Me gustó mucho la portada. Y aparte son libros que estaban como muy baratos. Este me costó creo que como 120 pesos. Este no sé si 180 y este como 190. Entonces pues son libros que no estaban nada caros. Se me hicieron interesantes, bonitos. Estos no si no los tenía, les digo, tan planeado comprarlos. Pero pues dije, ahorita hay que aprovechar que está todo junto. Este lo compré en el stand de Malpaso. Y es un libro que ya le había echado el ojo desde hace tiempo. Se llama Desorden Público. Una plegaria punk por la libertad de Pussy Riot. Y bueno, aquí nos va a contar un poco de lo que es el grupo. Si no conocen a Pussy Riot, es un grupo de mujeres punk en Rusia. Que bueno, eso ha sido muy controversial por las cosas que ha pasado en su país con estas mujeres. Y pues quería leer un poco de su historia. Así que desde hace rato que quería conseguir este libro. Y aparte vean, la edición está muy bonita. Es de tapas duras. Vean, tienen los bordes amarillos. Y me costó 220 pesos. No sé si el precio estaba más barato que acostumbrado. O sea, sí lo he visto en otras librerías a este precio como de descuento. Pero nunca me he decidido a comprarlo. Y dije, bueno, miren, ahorita es un tema que me interesa mucho. Ya una vez vi un documental de ellas. Y pues siempre, menos me interesan estos temas, ¿no? Que aparte tiene que ver con música y punk y desorden. Desorden público, como dice el mismo título. Entonces, para saber más de estas chavas. Ya todo lo que falta es del mismo stand. Que fue el stand de la UNAM. Todo mi presupuesto estaba pensado a gastármelo en este stand. Y es que ahorita, no sé si han visto, que salió la colección de Vindictas. Así se llama. Al parecer, por lo que estuve investigando de esta colección. Es que se ha intentado como recuperar varios textos de escritoras latinoamericanas. Que no han sido como tan valoradas con el paso del tiempo. Y que, bueno, su trabajo no ha sido tan conocido. Y ahorita se está reeditando para que las nuevas generaciones aprecien todos estos libros, novelas, cuentos, ¿no? Esta es una colección de cuentos, como dice aquí, cuentistas latinoamericanas. Es el momento de cuestionar que hemos leído el mejor cuento del siglo XX. Y, bueno, dice que esta es la primera reimpresión. Pero vean, las ediciones se me hicieron muy bonitas. Estas son las autoras que traen. Este no estoy tan segura de que me vaya a gustar. Pero igual dije, lo tengo que leer en algún momento. Luego, este libro todo mundo habla maravillas de él. Mi no Tauro Maquia. Dice que esta es una novela de 1976. Que obtuvo el premio Javier Villa Urrutia. Y, bueno, fue un libro que causó mucha controversia en su tiempo. Y, pues, no se la apreció mucho. Y ahorita, pues, estar lanzando otra vez con esta colección. Y, pues, me interesó porque varias personas lo han reseñado. Y dicen que está como fuerte. Pero que vale mucho la pena, ¿no? Luego, también, dentro de esta misma colección. Este no lo conocía. Pero se me antojó. Porque lo leí. Esta es una novela. Como todo lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles del 68. Y cómo afectó esto. Como en general a la sociedad mexicana. Dice que desde los padres de familia. A los jóvenes. Incluso, este, la empleada doméstica. Bueno, como un poco como de ese marco histórico. Vamos a ver cómo. Creo que eso es lo que, más o menos, de qué se va a tratar la novela. Y es de Marcela del Río. Y, pues, me llamó bastante la atención. Y, vean, son estas mismas colecciones. Ahorita les digo cuánto me costó cada una. Y esta es otra que se llama La única. De Guadalupe Marín. Y acá atrás, más que nada, se habla como de la autora. Pero a mí me llamó mucho la atención. Como lo que se dice de ella. Y de su trabajo. Así que, pues, dije. Bueno, es una novela cortita, al parecer. Entonces, también por eso me llevé esta. Y esta es un libro como coeditado por la UNAM. Pero también por una editorial independiente. De una autora que les estuve hablando hace poco. Este se llama la editorial Alacraña. Y, bueno, me llamó la atención. Aparte de que yo supe del libro. Porque tiene esta ilustración. Que es de una ilustradora que me gusta mucho. De Yuri. Y luego vi que estaba editado por esta editorial como independiente. Y dije, bueno, no sé. No sé bien si me va a gustar o no. Pero yo lo necesito. Necesito este libro conmigo. Entonces, ya les estaré contando un poquito más de este librito. Este sí lo voy a leer pronto. Y, aparte, también este me lo encontré en el stand. Y se me hizo muy interesante. Se llama El ataque de los zombies. Parte 1500. De Raquel Castro. Y está muy chistosa la sinopsis. Léanla si pueden en el sitio de la UNAM. Y van a ver que se ve bastante interesante. Y muy, muy chistosa. Es como zombies, mujeres y como problemas sociales. Algo por el estilo. Así que, bueno. Igual se ve como cortito. Espero que a lo mejor... Vean, hasta trae una ilustración. Entonces, a lo mejor yo lo puedo leer pronto. Es que ahora quiero... Ah, miren. No solamente esa. También al principio traía otra ilustración. Y se me hizo interesante como... Probar un poco como... Siento que es como... Un poco como fantasía, ¿no? A lo mejor. Ya veremos, ¿no? O sea, es como México y zombies. A ver qué tal. Está muy extraño, pero a ver qué tal. La cripta del espejo. Que es este. Costaba 227. Pero ahorita tenía el 50%. Entonces me costó 113. El de Minotauromaquia. Tenía también 50% de descuento. Costaba 116. Y me salió en 58 pesos. Este, el de Las Cuentistas, me costó 140. De Frontera Interior. Que es este chiquito. Costaba 295. Pero tenía el 25% de descuento. Entonces me costó 221. Este no tenía descuento. Este fue el más caro. Me costó 210. Y el de La Única. Costaba 116. Y tenía también el 50. Me costó 58 pesos. Que en teoría mi descuento, según yo, debería... Este también debía haber entrado. Porque creo que con tu tarjeta de salud no te hacen un descuento. Pero no sé si ya era como el que te marcaba ahí en ese momento el sistema. Y que era un descuento en general. No estoy muy segura. No sé si me chamaquearon. Pero bueno. Igual todos los otros... Me convino comprarlos así. Porque yo los iba a comprar a través del sitio web de la UNAM. Y ahí no tenían descuento. Entonces, pues bueno. Yo por eso fui... O sea, sabía que me iba a querer llevar mucho de lo que ahorita tenían disponible. Porque ahorita la UNAM está sacando libros muy, muy chidos. Y pues, bueno. Fue eso lo que conseguí. Y no estuvo nada mal, ¿no? O sea, creo que... Vean. Me gasté como 800 pesos en el stand de la UNAM. Y los otros que les fui diciendo. Recuerden que ahorita también Cifuentes tiene 25% de descuento en todo lo que es Salva. En sus precios normales. Ya sea que lo compren en tiendas como el Sótano o Péndulo. Ahí les va a salir más caro. Pero si compran directamente con ellos siempre van a tener 25. Así que bueno. Si ahorita quieren ver los libros. O quieren ver más o menos en físico. Pueden ir a su stand. Y ahí también van a manejar ese descuento del 25. Pero en otros sellos que ellos manejan también tienen hasta el 60%. Entonces depende de cada libro. Así que vayan y chequen cada una de las etiquetas. Por si también tienen pues por ahí un buen... algún descuentito. Hay muchas cosas que quería comprar y que me quedé con las ganas. El libro que les mostré de los Beatles. También en el estante del Vives. Quería comprar el de Pulgarcita porque estaba también en descuentazo. Y ya dije no. Ya me medí para no gastar tanto. Pero en serio había cosas muy buenas. Descuentos muy buenos. O sea más como en los stands pequeños. Les digo luego los grandes como que si no tienen ofertas tan padres. Pero en muchas editoriales independientes. Si tenían bastantes descuentos de cosas muy interesantes. Y ahorita si no había tanto como evento cultural. Si había algunas pláticas. Iba a haber varias presentaciones de libros. Pero luego tienen como eventos como para que los niños hagan cosas ahí. Manualidades. O como también algunos cuentistas. No sé. Como teatro guiñol y cosas por el estilo. Ahorita yo creo que no hay tanto por la cuestión pues de salud. Pero igual creo que si va a haber uno que otro concierto. Hay filtros de seguridad. Ya saben ¿no? Que se pongan su gel. Nada más pueden entrar cierta cantidad de personas ahí donde la parte donde están las sillas. Y bueno. Si por eso es que va a estar como un poquito más limitado. Pero creo que está muy bien. La verdad es que si había muchas editoriales. Ahorita yo creí que a lo mejor muchas no iban a ir. También por la misma cuestión. Y que a lo mejor no iba a encontrar algunos libros. Pero si no. Ahorita estaba como feria del libro normal. Había mucha variedad. También había stands de segunda mano. Bueno creo que sí. O sea en cuanto a libros. Si estaba como todo lo acostumbrado. Solamente les digo esa cuestión de los eventos culturales ¿no? Pero bueno. Si ustedes van más bien como a conseguir libros. Yo creo que está súper bien. Eso sí. Llévense una botellita de agua. Porque si está como fuerte el calor. Y aunque no hay tanto sol. Si es como que te cansas. Y más con el cubrebocas. En el módulo de atención. Recuerden que les dan como el mapita. Y si no. Hay unos señalamientos con mapas alrededor de la feria. Para que encuentren el stand que quieran. Porque es ya saben muy grande. Ya creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Igual si tienen alguna duda. Cuéntenme en los comentarios. Cualquier cosa. Por allá nos estamos escribiendo. Eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó el video. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. O darle a la campanita. Para que YouTube te avise cuando tengo nuevo video. Recuerden que también se pueden unir al canal. Desde 9 pesos. Para tener más contenido especial. De Romelina lo explica todo. Y que acá les dejo mis redes sociales. Para que sigamos platicando por allá. Y para que se enteren de lo que estoy leyendo. En tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí. En algún otro video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.